Esta noche estamos con don Marcelo Arroyo, que es el Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Arroyo. Me gustaría que me explique para comenzar qué significa, cómo se toma en cuenta cuando hay un rebrote. Buenas noches, Miriam. Un placer estar en el programa para poder informar a la ciudadanía. En principio es importante señalar que de acuerdo al seguimiento epidemiológico que realiza el Servicio Departamental de Salud, se va viendo un poco el comportamiento de los casos de la incidencia en diferentes municipios y en el caso del municipio de La Paz, específicamente en diferentes zonas. Producto de este reporte, se ha identificado que existen algunos focos de contagios en el municipio de La Paz, pero sobre todo llama la atención un brote propagado, específicamente en la zona de Miraflores, que requiere de acciones inmediatas para poder frenar y evitar que ese brote pueda ampliarse, digamos, fuera de un determinado polígono que es la zona de Miraflores. Ahora hay que destacar algo, Miraflores es una zona hospitalaria. Así es, es una zona hospitalaria, pero también existe un conjunto de actividades económicas que existen en este perímetro. Déjame comentarte un poco cuál es la definición que se ha tomado para poder realizar algunas acciones vinculadas a la prevención en este sector. Muy bien. El día de hoy, en la mañana, se ha sostenido una reunión con el COE municipal, en la cual se han tomado algunas definiciones. La primera, establecer un perímetro específico en la zona de Miraflores. Y este perímetro está demarcado al norte, la Plaza Villarruel, hacia el sur, el Estado Mayor, hacia el este, el río Orcojahuira, y hacia el oeste, la avenida Tejada-Sorzano, la Juan Manuel Loza y la Yungas, digamos, para tener claridad en relación al perímetro. Muy bien. Esa ha sido la primera acción. La segunda ha sido determinar un poco qué acciones se deben hacer dentro de este perímetro, ¿no? Y esencialmente tiene que ver con un bloqueo epidemiológico de esta zona, que es un poco la terminología técnica que ha planteado el Servicio Departamental de Salud. Muy bien. En el marco de este bloqueo epidemiológico, pues, se persigue esencialmente mayor rigurosidad en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, esencialmente en las actividades económicas que funcionan dentro de este perímetro. Estamos hablando de los mercados, estamos hablando de supermercados, estamos hablando de entidades financieras, restaurantes, entre algunas otras actividades económicas que se encuentran en este sector. Es importante, perdón, miren, cierro con esto esta primera parte, es importante señalar que este bloqueo no implica prohibir la circulación de las personas, sino más que todo es reducir el aforo a estas actividades económicas, que quiere decir que tratemos de evitar que exista mucha concentración de gente en estas actividades económicas. Ahora se entiende perfectamente, porque cuando ayer habló de encapsulamiento el alcalde, la ciudadanía, y especialmente los vecinos de Miraflores se alarmaron tremendamente. Bueno, era un tema que también salía de la reunión que se sostuvo días antes en el COE departamental, donde se estableció efectivamente un encapsulamiento. Pero precisamente hoy se aclaró la terminología, el concepto global que se maneja para este tipo de intervenciones tiene que ver con un bloqueo epidemiológico en una zona determinada de intervención. Bien. Ahora, cuando usted habla de que tenemos que usar nuevamente el carné de identidad, ¿qué días van a ser para carnés terminados en pares? ¿Qué días para impares? Bueno, esta mañana se discutió también que en ciertas actividades económicas, por ejemplo, en el ingreso a los mercados, a los supermercados, en entidades financieras, tenemos que reducir este aforo. Para ello, la mejor manera es esencialmente volver a esta metodología de utilizar la terminación del carné para alternar en los días la presencia de las personas en estos establecimientos. Iniciamos el día viernes con la terminación en pares, el día sábado con impares, el domingo otra vez pares y así sucesivamente por un periodo de siete días, Miriam. ¿Por qué? Porque también el CEDES estableció que este tipo de medidas tienen que realizarse por periodos cortos dependiendo de la duración, poquito de la propagación que pueda tener el virus en este periodo de tiempo y se estableció que el parámetro son siete días. Bueno, entonces eso quiere decir que como normalmente la gente trabaja y solamente tiene sábado o domingo para ir al mercado, el domingo van a tener que ir quienes tengan su carnet en terminación impar. No, no, el sábado impar y el domingo par. Correcto. Empezamos el viernes con los pares, sábado impar, domingo otra vez par y así sucesivamente por los siete días, arrancando desde el viernes 18 de diciembre con estas medidas. Muy bien, desde este viernes, es decir, dentro de dos días. Ahora un detalle importante. Usted ha señalado de que no va a haber restricciones para que la gente ingrese y salga de la zona. O sea, es decir, se va a poder movilizar como normalmente lo hace. Así es, Miriam, pero respetando estos mecanismos o estas medidas para el acceso a ciertas actividades económicas. Pero también es importante señalar que se va a reforzar, por ejemplo, el control en el transporte público en algunos puntos específicos dentro de este perímetro, vigilando que este servicio cumpla con las medidas de bioseguridad que ya habían sido establecidas en la normativa que se encuentra vigente y que ha sido generada ya al momento de dar alta al funcionamiento del transporte público. Lo que necesitamos en este caso, Miriam, es mayor rigurosidad en el cumplimiento de estas medidas, en el control de estas medidas, de ahí que vamos a tener también el apoyo de la Policía Boliviana, por supuesto del Servicio Departamental de Salud, y de las áreas específicas vinculadas al control y a la vigilancia de estas actividades económicas a través de la Intendencia Municipal. Ahora, dentro de este bloqueo que ha programado la Alcaldía, ¿está el que hagan un testeo a la población, a los pobladores de Miraflores? El Servicio Departamental de Salud nos informaba en la mañana de hoy que ellos tienen una actividad específica para hacer el seguimiento a estos casos identificados dentro del perímetro, pero también en el conjunto de la ciudad y para hacer constantemente el monitoreo a través de las brigadas correspondientes del Servicio Departamental de Salud. Ellos también determinan si en algún caso tienen que autoconfinarse, digamos, en sus viviendas o si en algún caso debe haber referencia hacia algún establecimiento de salud. Estoy entendiendo, por lo que usted me está señalando, que va a haber un rastrillaje. No necesariamente, Miriam, sino que simplemente cuando se identifican los casos, puntualmente el Servicio Departamental de Salud toma conocimiento de los casos, los tiene en un registro, esto se mapea y se hace el seguimiento a estos casos, a los contactos también, para ver la evolución de estas personas que se encuentran contagiadas. Esta actividad se va desarrollando de manera periódica y permanente. Se va a generar mayor incidencia en el perímetro, pero también se está realizando en el conjunto de la ciudad de acuerdo a cómo se vayan presentando los casos también. Señora Arroyo, le agradezco mucho por esta explicación y esto es para que la población en Miraflores no esté tan alterada como lo estuvo en pasadas horas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Miriam, por el espacio. Buenas noches. Hasta una nueva oportunidad.